Ahí empezó. Hola Brasil, Marquinhos, directo de Conexión Brasil-Cusco-Perú. Te muestro la ciudad de los Incas, la ciudad perdida. Creo que la séptima maravilla del mundo. Creo que Dios me regaló con esta oportunidad y a mis amigas argentinas también. Gracias a Dios. Hola. Estas son las amigas argentinas. Hola. Mira, un beso Brasil, estoy en Perú. Te amo Brasil. Terminamos con la ciudad. Y con Marquinhos.